Y aquí tengo cosillas. Esta está muy muy chula la espada. Vale, aquí no sé si tengo que hacer algo. Pero bueno, guardo eso, así voy más ligerito y vamos. No he subido nada con esto. ¿Y este? ¿Está tonto o qué? ¿22? ¿Este qué hace? ¡Aquí era la pelea! Vamos a ver si vamos a poder vengarnos, porque contra este perdí hace tiempo. Esta vez... ¡Hostia, ya me ha pegado! ¡Vamos juntos! ¡La velada del año 3! ¡Aquí está! ¡No te desconcentres! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Hostia, estoy al límite otra vez! ¡No! ¡Otra vez! Voy a enfrentarme otra vez a este. No puede ser que me gane. ¡Me cago en todo! ¡Me ha dado dos veces! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez le voy a ganar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué golpeo! ¡Estoy muertísima, pero bueno! ¡Ahora sí que lo voy a ganar! ¡Ahora sí que lo voy a ganar! ¡Ahora sí que lo voy a ganar! No, no, dos veces, me cago en todo. Esta vez sí. Vamos a defendernos. Es que me da una hostia y me revienta, ¿eh? ¡Yo no le quito nada! ¡No! ¡Ahí viene Farruko el tío! ¡Viene a daros fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Roach! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Es que en esa me... ¡No sé qué hostia hace ahí! ¡No sé qué hostia hace ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me puedo calentar a darle demasiados golpes! ¡Vamos! ¡No puedo fallar ahora! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí malo! ¡Vamos! ¿Me ha costado? ¡Me ha costado! ¡Hay que reconocerlo! ¡Mira, mira! ¡Qué mirada me ha echado! ¡Vamos! ¿Hacemos el campeón de Skellige? ¡Vamos! 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 ¿Puedo ser campeón de Skellige? Igual es lo que debo hacer. Aunque no soy muy bueno peleando, pero bueno. ¡Puños! ¡Derrata a Grimm! ¡Vale! ¡Excavadora! ¿Ahora dónde hay para hacer teleport? Aquí. Vale. Aquí podría coger mil misiones y pasar la vida, pero... Vamos a ir a por estos. Este está en Arborn. Y el otro está en Harviken. Vamos a ir primero a Arborn. Y enfrentarnos al majo chaval que nos espera ahí. ¡Vamos! 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 No he escuchado de ti. No recuerdo exactamente por qué. Pero estoy seguro que fue en el mismo tiempo. ¡Vamos! He escuchado que... uh... ...tengan luchas aquí. Sí... He escuchado, ¿verdad? ¡Vamos! Estoy listo. Estoy listo. ¡Listo para! ¡Vamos, Lesslie! ¡Pero que se quente de los guantes! ¡Eso es! ¡Los manoplas! Lo que sea, eh. ¡Eso va a hacer más daño! ¡Joder! Y si empezamos así... ¡Hostia! Este es nivel 31, eh. Vale. Esta primera la pierdo. Voy a dejarme ganar ya. ¡Nivel 31! ¡Pero qué es esto! ¡Grem ganó! ¿Quieres luchar de nuevo? Sí. Estoy listo. Estoy listo. ¡Eso es grande! Vale. No hay que dejarse llevar la primera hostia. Perfecto. ¡Makora! ¡Makora! ¿Qué? ¿Te he quitado tu nervio? ¡Eh! ¿Te he quitado qué? ¡Cero coma! ¡Joder! Eso diría yo, pero... ¡Patada! ¿Por qué es un sitio tan pequeño para pelear? No me siento seguro. ¡Oh, oh, oh! Es que... Si me pilla una... Vete para ahí, vete para ahí. Me pilla una, me revienta. Es que esa me revienta. No es demasiado tarde para desprender. ¡Joder! Pero... ¿Qué tal? ¿Por qué hablas así? Pues no. Vas perdiendo por mucho. A ver, en sí... La cosa es de paciencia. ¡Grim! ¡Uff! ¡Casi no lo esquivo! ¡Le he dado a otra tecla! ¡Uy! ¡Le he dado en la tripa! Por eso no le he quitado daño. ¡Opi! ¡Ahí estamos! ¡Qué locura de combate! ¡Uh! ¡Casi me da! ¡Con esquiva! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay! La primera no ha valido, que conste. Toma, patada. ¡Bueno, bueno! ¡Gerald compitiendo en todos los combates de la vela! ¡Uuuu! ¡Ahí está! ¡Otra otra! Bien. Y nivel 31, ¿eh? Me saca de 9 niveles. ¡Gerald the Traveler, ¡lo vence! ¡Gerald the Traveler! ¿Te parece bien? ¿Te parece bien a ti? No, no. Ah, bueno, sí. Me falta el Einar, que ahora voy. Pensaba que este era un pringado y me faltaba otro más de este poblado. Pero no. Victoria Intratable. Impresionante. Victoria Magistral, se puede decir. Y me falta... Puños de Furia. Einar. Y este está... En Man... Harviken. Harviken. Aquí está. Y si escucháis cantar, pues... Es el hermano de este. Que está cantando. Este sabe gritar. Bueno, bueno. Este parece un ring más chulo. Vengo. A competir. Einar espera a un enemigo. ¿Te acojonar? ¿Te acojonar? No vamos a mantener a Einar esperando. Puedo ser un plato limpio y hermoso. Si quieres... Estás convencido a luchar a nuestro campeón. ¡Luchar! ¿Y quién es? ¿Y este quién es, entonces? ¿Un casual? Ah, tú eres Einar 29. Ha, ha, ha. Ven aquí Einar. ¡Boom! Esta te la llevas. Y esta de propina. Bueno, bueno. Está calentando Einar. Ahí me he calentado yo. Mistake. 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 Toma. Pa, pa. Venga, venga. Esta te la llevas. Y esta también. Ultra esquivesa. Venga, ultra instinto. Esquivar. Golpear. Esquivar. Golpear. Esquivar. Golpear. Golpear. Esquivar. Golpear. Golpear. Vamos otra. Esquivamos. ¡Pamba! Hola. Toma. Te estás cansando, amigo. Puño. Puño. Puño meteoro. ¡Hoy va! Uy, eso lo he fallado. No, 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 no. Uff. Me he puesto aquí a hacer el tonto y mira. Perdió todo. No, 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 no. Me ha pillado. Esquivamos. Golpeamos. Esquivar. Golpear. Esquivar. Fa. Golpe. Golpe. ¡Oh! He esquivado al puño. Tristísimo, eh, Shaq. Tristísimo. He venido a pelear. He venido... Joder. ¿Cómo le he podido cagar tan al final? Cuando ya lo tenía ganado. Bueno, por cosas como esta. Esta... Me ha dado dos golpes y me ha dado mi vida. Yo le pago uno y le causo cero de daño. ¡Oh! Esa sí que la ha hecho, eh. Cero de daño. ¡Einar! Calla. Oye, oye, oye. Me quita 300 de un golpe. Pero esto es una burrada. Cero. Es que le quito cero, literalmente. 136. Claro, es que si la mitad de mis golpes no le hacen daño. ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alber! 150, bueno. Está bien. ¡No! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! Se cansa, pero se recupera rapidísimo. Estaba metiendo unas palizas. A ver, en la primera lo tenía, en esta segunda he perdido ya la concentración y ha sido un despropósito de batalla. Buf, casi me pega la primera. Es que en esta le he pegado dos y el cero. Logro un golpe crítico y le hago cero de daño. Es que yo no puedo esquivar esas. Buah, me va a reventar en esta también. A ver, esto solo es cuestión de tiempo. Es esquivar y con paciencia. Hostia puta, me ha cagado. No puedo. Oculta ese ahí, que he clicado dos veces demasiado rápido, y le he dado dos hostias, y luego hace el bloqueo ese, que me pilla, que yo creo que si fuera a nivel 29 yo, o 28, 25. Ese es que hay, bueno, está justo le he hecho daño, pero. ¡Venga, petardo! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Vale! Vale, está difícil este, pero vamos a ir dándole un par. Vale, 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 hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar, paciencia, concentración, no perdamos ahora de vista nuestro objetivo. Campeones de Skellige, campeones de Skellige, que bueno eres, Geralt. Atención que se lleva otra más. Uy, doble. No, 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 no. ¿Cómo que? ¡I kill the fucker! Vamos, campeón. Campeón. Aquí está. Título de Skellige. El siguiente desafío. Si no te preocupes de luchar a un campeón, Olaf te espera en el Skellige. Olaf. Olaf, ¿el muñeco de nieve de Frozen? Pues vamos a por él. ¡Qué bueno eres, Geralt! Vamos a por Olaf, el campeón de Skellige. Estaría bien que no nos fuéramos de las islas de Skellige. ¿Dónde está el chaval este? Pues está aquí. En un mega coliseo. Vamos al puerto. ¡A por él! Ragnarok. ¡No! ¡Para asesble a todos los guerrilleros y ir a la gloria italiana! ¡Para asesble a todos los guerrilleros! A veces parece que están hablando de Marvel. Ya sé que no tienen esto, pero podrían ser easter eggs. ¡Hola! ¡Venga a pelear! ¡Ven a pelear! Pues que, esperemos. ¡Olaf! ¿Sagrada o sangrada es esa tradición? Dime. Pero quiero ser campeón de Skellige. Geralt de Rivia. ¡Geralt de Rivia! ¡Enterra la arena! ¡Enterra la arena! ¡Qué mal rey toda esta arena! Ahora me saldrá un gigante ahí. ¡Boom! ¡A ver cómo es el Olaf este! Parece que lo tienen preso ahí. A ver si va a ser un hombre lobo. Está todavía en sangre. ¡Oh, es un oso! ¡Pues ya soy un héroe! ¡Es un puto oso! ¡A ver! ¡Qué victor de hoy! ¡Vamos a ser campeón! ¡Pues ya soy un héroe! ¡Gracias! ¡Que me tengo que pelear! ¡Pullas contra un oso! ¡Hola! Buenos niños 25. ¡Toma! Bueno, igual es más fácil contra este. ¡Toma en tu cara! ¡Hola! No eres un miñeco de nieve. Pensaba que sería un... Es que he visto la sangre y he dicho... Bueno, esto ya... ¿Puedo usar Ikmi? ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esquivamos! ¡Vaya esquivada! Esa ha sido un instinto total, ¿eh? ¡Oh! ¡Olaf ha derrotado Shakiruki! ¡Eso ha sido un gran combate! ¡¿Y ahora qué?! ¡Venga, el campeón! ¡Y a nadie más allá allá que puedo luchar! Si has sido llamado campeón de Balen ya... ¡Toma tu lucha en el mundo! ¡Una vez que estés todo, cita a Spikarok! ¡Es ahí que lucharás! ¡El campeón de campeones! ¡Leyaketen, leyaketa! ¡Luchador! ¡Sí, sí! ¡Me ha reconocido! ¡Una mierda! ¡Un nuevo objeto! ¡Es mejor que la que tengo! ¡Pero tendría que rellenarlo de mierdas otra vez! ¡Y es que la cosa es que esta es muy muy chula! ¡Pero tendría que...! Bueno, igual tengo runas, ¿eh? A ver... ¿Con esto qué runas tenía? Incineración... Esta iba full a incinerar... Voy a meter una... Espera, ¿Esta es grande o pequeña? ¡Ordenar objetos! Vale... ¡Menor! 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 ¡Pssst! ¡Esta parece buena! ¡Mayor! ¡De desequilibrar! ¡Aturdir! ¡Venga, voy a poner para aturdir! ¡Potencia de ataque! ¡Y este creo que es para quemar, ¿no? ¡Pues para quemar! ¡Vale! ¡Vale! Es que es muy chula esta espada... Y esta también está bastante guay... Con las runas ya... ¡Vale! Pues entonces... Hemos acabado con Skellige prácticamente... Nos faltaría mirar el dragón... E ir a ver a Uma... Lo que no sé es si con este nivel... Voy a poder hacer cosillas... ¡Ostras! ¡Hostia! Estas botas las que me dieron... ¡Ah, es verdad! Me nacieron... Pero vamos, te necesitan nivel 28... Entonces no me sirve de nada... Contrato de brujo... El dragón... Habla con Skellige... Nivel 28... Es que es nivel 28... Es que es nivel 28... Te estará muy jodido... Vamos a ir a por Uma... Vamos a ir a por Uma... Que ya es hora... Que ya es hora... Uma, Uma, Uma... ¿Cómo se hacía para ir al mapamundi? Vale... Belen... Novi-grado... Estado... Muerto-blanco... Castilla-gral... Abissima... Abissima tengo que ir luego... Aquí yo creo que he explorado todo... Creo que es... El sitio... Bueno, ya han salido muchas más cosas... Pero es el sitio que más he visto... Y el varón en sí estaba aquí... El varón estaba aquí... Entonces no sé... Supongo que habrá que ir ahí... Poder echar el cuervo y entrar... ¿No? Esto no me sale marcado en el mapa... O no... ¿No me sale o no lo veo? Sí... Vamos a ir aquí... ¿No?